Comenzamos con las informaciones. Venezuela aumentará la producción de hidrocarburos en cooperación con China más de un millón de barriles diarios, informó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El jefe de Estado afirmó que el plan para elevar la producción de hidrocarburos será sellado con la Corporación Nacional de Petróleos de China, cuyos representantes ya se encuentran en Venezuela. Para llevar la producción petrolera que exportamos a China a un millón de barriles es la nueva meta. Un millón de barriles, solo para China. Así que hemos tenido una visita extraordinaria de apoyo, solidaridad. Aseguró que para concretar estas metas en materia petrolera se acelerará la inversión en alianza con China. Debemos invertir junto a China unos 5 mil millones de dólares en el transcurso de este año que he puesto como meta 20 de agosto 2019. Además informó que Venezuela contará con el apoyo de expertos de China para fortalecer el programa de recuperación económica. Vamos a tener en Venezuela una comisión de asesoría permanente de los más altos niveles del Centro de Investigación Económica del Consejo de Estado Chino. Y también vamos a tener una asesoría del más alto nivel del Banco de Desarrollo China para la agenda económica bolivariana, para el plan de crecimiento de los 16 motores. Estamos buscando lo mejor del mundo. De igual manera, el mandatario nacional reseñó que como parte de los nuevos acuerdos de cooperación bilateral con el gigante asiático, destaca el lanzamiento del cuarto satélite que tendrá por nombre Huaycaipuro. Acuerdo para aumentar la producción de oro, fortalecer las industrias básicas, mejorar el sistema de distribución de medicamentos, incrementar el intercambio cultural entre ambos países, renovar el programa de intercambio educativo 2018-2023. Mejorar la seguridad y defensa de la nación, perfeccionar la plataforma tecnológica de Cantebet. Asimismo anunció que nuestro país asistirá a la Feria Mundial del Comercio en Shanghái. 5 al 10 de noviembre. Ahí va a estar Venezuela con un poderoso stand. Vamos a llevar a más de 500 exportadores venezolanos. China, de acuerdo a los datos que maneja la Secretaría de la Comisión Intergubernamental, va a ser una oferta de compra por más de 20 mil millones de dólares a nivel internacional. Fue enfático al afirmar que la relación con China se desarrolla en términos de igualdad y respeto, sin condicionamientos como aplica a países que acuden al Fondo Monetario Internacional. Javier Nichirinos, La Noticia. El presidente Nicolás Maduro denunció una inquisición mediática por parte de las corporaciones de la Comunicación Internacional contra Venezuela y planes conspirativos en su contra promovidos por gobiernos de extrema derecha. El primer mandatario nacional indicó que se trata de una campaña de persecución contra los migrantes venezolanos al mejor estilo del fascismo de Hitler contra el pueblo judío. La inquisición mediática de la derecha mundial contra Venezuela, la revolución bolivariana y el presidente Maduro. Persecución, mentiras, odio para justificar lo peor. Apuntó que el verdadero propósito de estos ataques es apoderarse del país por la vía de la intervención extranjera. Respondió que Venezuela saldrá victoriosa con su política de paz. Que nadie se equivoque con Venezuela. Somos gente de paz, pero somos guerreros y guerreras. Y a nuestro suelo, a nuestra tierra, no la toca nadie, ni la tocará nadie. Respecto a los constantes planes conspirativos en su contra, afirmó que confía en la moral y lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sigue la conspiración, la conspiración es permanente. Pero yo te puedo decir, al frente de la conspiración, tenemos la fortaleza, la unión moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cohesionada, leal a la constitución, a la revolución y a su comandante jefe, seguirá desmantelando cualquier conspiración que se intente. También se pronunció sobre las recientes y respetuosas y amenazantes declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro. A ese señor ni lo ignoro, él ya está en el basural de la historia, es una basura, es cuestión de tiempo, es una basura, más nada. En este contexto y en lo económico propuso celebrar una cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAT en China. Reiteró su política de paz y aseguró estar dispuesto a dialogar con el gobierno de los Estados Unidos y con la derecha venezolana por el bienestar del país. Javier Nichirinos, La Noticia.